¿Por qué Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano se oponen a la seguridad? ¿Será que Usas Cabilderos tienen nexos con el crimen organizado? Diputada de Morena desmiente la oposición. ¿Por qué se opone tanto el Partido Acción Nacional, el PRD y MC, a la conformación de una institución policial efectiva y eficaz que pueda enfrentarse al tú por tú con los delincuentes en este país? ¿No será que ahora los cabilderos que llegaron a la oposición de derecha y de izquierda han sido los miembros de la delincuencia organizada? Cuidado, cuidado porque veo demasiada resistencia a conformar una policía que de veras traiga paz a los mexicanos. No podemos permitir que los falsos discursos de la oposición retomados por los medios informativos tendenciosos permeen en la opinión de la sociedad mexicana. Los mexicanos y las mexicanas reclaman paz y un nuevo modelo de seguridad nos permitirá lograrla. No queremos más desplazados, no queremos narcoterrorismo, no queremos que sigan envenenando a nuestros jóvenes, no queremos secuestros, no queremos extorsiones, no queremos homicidios, no queremos redes de tratas de personas, no queremos feminicidios, no queremos desapariciones, no queremos narcotraficantes y no queremos corrupción ni impunidad. Queremos paz, queremos justicia, equidad, respeto, protección y seguridad para nosotros, nuestros hijos y las generaciones venideras. Amigos y amigas, vamos a ir a la información y vamos a ir a la información. Hoy el presidente lo da a conocer y es que hay que recordar que Santiago Krill le hace una fuerte reclamación al presidente donde le dice que respete la división de poderes y acusa que la consulta es una forma de presión social. Le preguntaríamos al presidente de la mesa directiva que es de Acción Nacional que acaso legislativo no es una representación de los ciudadanos y es que estos señores quedaron mal acostumbrados cuando gobernaban. Ellos no le pedían ningún permiso al pueblo de México, no le consultaban, solo obedecían al presidente en turno. Hoy las cosas han cambiado, amigos y amigas, ya no son los tiempos del pan. Vamos a ir a ese video, pero antes vamos a pasar un video donde dicen que son perseguidos políticos y además vamos a pasar otro video donde una diputada de Morena nos da la razón por qué estos señores están tan enojados. Y después nos vamos a ir a la conferencia del presidente donde da a conocer la consulta. ¿Cómo va a ser el método? Vamos a ir a este video. Ahora vamos a recordar este video donde los señores se sienten perseguidos políticos por las acciones que está tomando el presidente. Amigos y amigas, hoy el presidente está metiendo a la cárcel a estos delincuentes. Vamos a escuchar a Marco Cortés, vamos a recordar este video y después vamos a ir a un video de una diputada de Morena y después nos vamos a ir a la conferencia donde el presidente da a conocer cómo va a ser la consulta al pueblo. Vamos a ir a este video primero. Así como a Rogelio Franco, así como a Idelfonso Guajardo, así como le quitó el fuero a un gobernador en funciones como es Cabeza de Vaca, hoy nos estamos dando cuenta también que quieren meter a la cárcel al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya y del PRD y de EMC. Ahora resulta este gobierno entonces nos va a amedrentar a todos nos va a perseguir a todos y nos vamos a quedar callados ante la persecución no, cuando pasó lo de Rogelio salimos juntos a defender a Rogelio Franco cuando ocurrió lo de Idelfonso salimos juntos a decir basta de persecución ¿dónde estamos? ¿vamos a permitir que nos vayan orillando y que veamos las barbas de unos cortar para ir preparando nuestras barbas nosotros? El gobierno tiene muchos estímulos presupuesto promesas el dulce o el garrote y va a buscar amedrentar y va a buscar perseguir y va a buscar detener a los opositores Aquí al dirigente de Acción Nacional Marco Cortés se le olvida a Lito Moreno cuando decían si nos tocan a uno nos tocan a todos claro que refiriéndose a los corruptos de su partido amigos y amigas vamos a ir al video de la diputada de Morena ¿Por qué Acción Nacional PRD Movimientos Ciudadanos se oponen a la seguridad? ¿Será que Usas Cabilderos tienen nexos con el crimen organizado? Diputada de Morena desmiente la oposición ¿Qué se opone tanto el Partido de Acción Nacional el PRD y MC a la conformación de una institución policial efectiva y eficaz que pueda enfrentarse al tú por tú con los delincuentes en este país? ¿No será que ahora los cabilderos que llegaron a la oposición de derecha y de izquierda han sido los miembros de la delincuencia organizada? Cuidado Cuidado porque veo demasiada resistencia a conformar una policía que de veras traiga paz a los mexicanos no podemos permitir que los falsos discursos de la oposición retomados por los medios informativos tendenciosos permeen en la opinión de la sociedad mexicana Los mexicanos y las mexicanas reclaman paz y un nuevo modelo de seguridad nos permitirá lograrla No queremos más desplazados No queremos narcoterrorismo No queremos que sigan envenenando a nuestros jóvenes No queremos secuestros No queremos extorsiones No queremos homicidios No queremos redes de tratas de personas No queremos feminicidios No queremos desapariciones No queremos narcotraficantes Y no queremos corrupción ni impunidad Queremos paz Queremos justicia equidad respeto protección y seguridad para nosotros nuestros hijos y las generaciones venideras Amigos y amigas pareciera que la diputada tiene toda la razón cuando dice todo eso Ya lo hemos dicho en otros videos pareciera que hoy el crimen organizado tiene representación en el poder legislativo Pareciera que tienen sus representantes porque no quieren que la Guardia Nacional y el Ejército sigan en las calles Y ya lo hemos dicho también quitar al Ejército a la Marina a la Guardia Nacional de las Calles es como decirle al crimen organizado Aquí está el país Haz lo que quieras con él Así están las cosas Ahora sí vamos a ir a la conferencia del presidente donde da a conocer cómo va a ser la consulta al pueblo de México Buenos días a todos Con su permiso señor presidente Pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública Como bien lo ha mencionado el señor presidente no se trata propiamente de una consulta se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene las atribuciones para organizarlo por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral hay 68 mil 989 secciones electorales el objetivo es que cuando menos se instale un centro de para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos la organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional igualmente se replicará a nivel estatal estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular el ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023 podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos el pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación posteriormente la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023 las preguntas el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán tres preguntas la primera de ellas ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿sí o no? la segunda ¿consideras que las Fuerzas Armadas el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024 en que se mantengan hasta 2028 o no que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024 finalmente la última pregunta ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? las opciones serían la primera que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional la segunda que pase a la Secretaría de Gobernación y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica para facilitar al pueblo este ejercicio participativo se implementarán en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión que será sumada a la contabilidad final incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP para recabar la opinión electrónica el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero y para complementar este ejercicio participativo convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos a los gobernadores gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al comité ciudadano posteriormente el día 6 de octubre haremos lo mismo con los presidentes municipales las presidentas municipales para que coadyuven en la organización del proceso y la jornada de promoción de difusión de debate dará inicio el día 10 de octubre y en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático y terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023 como el presidente ha mencionado no es un ejercicio vinculativo vinculatorio ni es una consulta popular como tal porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la constitución y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el senado no fuese aprobado se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos recuadros recuadroso